La pasión, paciencia y esmero han continuado. Lo que es para ti un simple viaje en locomoción colectiva, para otros es una experiencia llena de sensaciones y emociones. Estas experiencias siguen compartiéndose, y ahora son más de 250 personas que los siguen por este canal. A cada una de ellas que se han suscrito, les doy mis más sinceras gracias. En tributo a eso, lo que verás es un comportamiento muy extraño. Un bus Mercedes Benz O500U de Metbus, con una caja de cambios misteriosa. ¿Descubre este misterio? Espero sus comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.